Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Señores, me topé con esta marca Sharkoon en la cámara de plata y la verdad que los productos me encantan. Y vi este mouse y digo, obvio que lo traigo. Como les decía, me topé los que serán de por acá, ya habrán visto que hay montones de review de gabinetes de la marca Sharkoon. Me encantó la marca. Y vi este mouse que tiene muy buen precio, digo, es killer, vamos a traerlo. Así que señores, nada, vamos a hacer el unboxing, el review, lo vamos a probar un poquito y todo eso a este hermoso mouse. Y les cuento qué onda, porque en serio tiene muy buen precio. Así que acerco la cámara y arrancamos. Y acá lo tenemos señores, data conmigo, mouse conmigo, ¿qué más necesitamos? Miren que encima tiene muy bonito packaging, por ser un producto que está muy barato ahí dando vuelta. Se han esmerado un montón con la caja, con el packaging, está buenísimo. Señores, ahí tenemos un poquito de data, nos dice que tiene 6400 DPI, un polling rate de un milisegundo, de 1000 Hz. Bueno, es ergonómico, económico también, ¿por qué no? Y señores, la verdad que está muy, muy lindo. Bueno, vamos a abrirlo. Yo ya procuré cortarlo. Este es el modelito, me atoré. Es killer SG-SGM2, señores. Vamos a sacarlo para el lado correcto. No, no, está todo muy bien. Digo, ¿dónde está la trampa? Porque en serio que es un producto muy barato. Ahí está, señores. Y acá tenemos un manualcito. Y digo, ¿por qué tan barato? Yo en serio que lo pagué muy barato, ya lo verán. Lo pueden googlear. No les dejo precio en el canal jamás, señores. Porque pueden ser de otros países. Y Argentina es un lugar donde todo es muy complicado con el tema valores. Acá pueden tener valores irreales las cosas. Silica Gel, señores, por ahí. Por si la quieren, miren. No, tiene otras patitas. Vamos a sacar esto ya rápido. Que ya estoy emocionado con esto. Sí, señores. Tiene para que reemplacemos. No, no, no. Esto es espectacular, eh. Y me parece que las luces se cambian de acá. Ahora ya los voy a ver. Acabado UV. Zonas de grip. Y son medias de goma encima. Buenísimo, señores. No, no, no. Venga. Tiene el cosito de Skiller ahí. Espectacular. No, señores. Todo muy bueno. Se puede remover, eh. Lo pueden remover sin ningún problema. Vamos a conectarlo. A ver cómo se ilumina. Esperen que desarrollo el cable. Ah, y despasada antes les muestro que tiene una ficha dorada enchapada en oro. Muy, muy lindo. Ah, dice Skiller. Sharkoon. Sharkoon.com Quítale. Conectadito. Y miren qué linda zona de iluminación, señores. Que vamos a ver si se cambia de acá abajo. Que me parece que algo así ese botón. Ahora se los voy a decir. Sí, para cambiar la zona de iluminación o apagarlo, señores. Fantástica. Lo estoy viendo allá. Y lo apagás, eh. Muy, muy lindo. Se siente bien los botones. Tenemos uno, dos, tres la ruedita, cuatro, cinco, seis. Este que cambiaba, DPI el vuelo, eh. Ahora vamos a ver, señores. Interruptor nos permite cuatro niveles de interruptor. Vamos a ver cuál es el del interruptor. Así ya que el de los DPI. Sí, señores. El botón de arriba es el que cambia los DPI. Por lo tanto, el de abajo es el de las luces. Espectacular. Flota muy, muy bien. No es un mouse liviano. No les voy a mentir. Y no es un mouse pequeño. A ver, acá está 1604, que es un mouse hiper grande. No, no es un mouse pequeño. Está lindo, pero dentro de todo es bajo. Con lo cual está buenísimo. Y sí, al margen de que lo estoy usando en una madera. Flota muy, muy bien. Tiene buenos puntos de apoyo, eh. Forma clásica y ergonómica, nos dice el agente de Osharkun. RGB bordeado con una línea fina. Espectacular. Les cuento que la iluminación no es tan fuerte. Eso sí. Aunque yo acá tengo mucha luz. Pero está muy bonito. Me hubiese gustado también la ruedita, eh. Hasta 16.8 millones de colores. Interruptor en la parte inferior. Ahí está. Leonardo del pasado lo anotó. Sí, señores. Esa es la forma de cambiar las luces. Y ahí dice Skiller. Muy, muy lindo. Ahora voy a transpirar un poquito. Lo voy a transpirar un poquito. Y quiero ver qué tal se comporta la pintura UV. No, muy bueno. Espectacular. 6 modos de iluminación seleccionables. Ah, perfecto. Sensor óptico hasta 6.400 DPI. Polling rate de 1000 Hz o de 1 milisegundo. Interruptores DPI. Que nos permite seleccionar los 4 niveles. Como les dije, hasta 6.400 DPI. Y no requiere software. Con lo cual ahí hay un... Bueno, o sea, ustedes saben que ahí empiezan a ahorrar. Porque el software, bueno, tiene un desarrollo, etcétera, etcétera. Pero, señores, cuando un producto es más barato, hacen eso. Ahí se nubló un poquito acá. Yo uso la luz de afuera. Y miren la iluminación, qué bonita, ¿eh? Señores, máximos DPI es 6.4, como les dije. Pero no les conté que el mínimo es de 400. Sensor óptico S-PC6651. Es todo lo que sé. Pero piedades del... O cantidad de botones son 6. Como les dije. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el de abajo 7. Pero tengan en cuenta que estos dos están muertos. No son para utilizarse. Salvo para el mouse, ¿eh? Señores, distancia LED OFF de 2 milímetros, ¿eh? Que es lo que pueden levantar el mouse. Cuadros por segundo 6.000. Pulgadas por segundo 66. Una aceleración de 22.5. Los 4 PTFE, que también vienen de respuestas. Y acá estamos mal. Para cierto tipo de juegos. Pesa 106 gramos, señores, ¿eh? Con unas dimensiones de 132 x 69 x 42. Nos dice que el tipo de agarre ideal sería agarre de palma o agarre de garra, valga la redundancia. En inglés suena mejor. Palm grip y ground grip, ¿eh? Sistema operativo del 7 para acá. Y bueno, señores. El conector es de baño de oro. Esas son las propiedades del cable. La longitud del cable 1.8. Y el cable textil es trenzado. Señores. Esperen, ¿eh? Me gusta más verlo sobre una alfombrilla. No tengo una alfombrilla. Yarkum. Así que, Yarkum, si querés enviarnos algo. Sí, señores. Lo único problema que podrían solucionar es el problema del cable. Ahí está. Un poquito. Porque vino bastante tironeado. Ahí queda marcado. Siempre se los digo a los fabricantes. Bueno. Señores, me queda un poquitín lejos a mí. Que tengo una mano media chiquita. Este, este, este. Pero es llegable, ¿eh? Sí, es llegable. Es llegable. Va bien. Sin ningún problema. El resto se lo siente muy, muy bien. La ruedita es plástica, señores. Con los clicks apenas marcados. Pero no molesta para nada. Lo siento muy bien. El peso se ve muy bien. Después lo que flota. Es impresionante, señores. Es un mouse. Es terriblemente barato. Lo único que lo puedo achacar es un poquitín alto el peso. Pero, bueno. ¿Qué le vamos a pedir a un mouse que vale nada? Vayan a googlearlo. No se los voy a dejar. Porque Argentina es un nicho muy aparte. Pero, señores. Se lo ve. De excelentísima calidad. Con muy buenas cualidades. Con las cualidades que tiene que tener un mouse gamer moderno. El cable. Todo se lo ve muy bien. Y tiene un valor extremadamente bajo. Así que la verdad que me encantó el skiller, señores. Se lo ve muy lindo. Un poquito grande. Por ahí. Por el que le gusta grande. El que le gustan los mouse grandes. Pero, señores. Nada. Espectacular. Para zurdos pueden llegar a tener esta lomita en forma contraria. ¿Sí? Porque hubiese estado mejor por ahí que hubiese sido neutro. Para derechos es ideal, señores. Me encantó. La verdad que hice muy muy bien en traer este lindo mouse. Que ya les digo. Al margen de que pesa 106 gramos igual. Lo van a poder usar para montones de juegos. Muy muy lindo. Y ya sabemos que los DPI 6400 está más que bien para la gran mayoría de gente. Señores. Hoy. Un lindo mouse con muy buen precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Mercado Pago por si quieren colaborar con el canal. Muchas gracias a todos los que colaboran. El enlace a Discord, Instagram, Facebook, TikTok. Todas las redes sociales están ahí. Así que, señores. Sin más. Nos vemos en próximos contenidos. ¡Chau! ¡Ah! Y el mail de Hardware Viejuno por si me querés donar. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.